Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo 2023, donde empezamos el canal con mucha energía con respecto a contenido para Hotmart. En esta ocasión te voy a traer un video sobre cómo vamos ahora a trabajar TikTok ahorita a inicios del 2023. Hay muchas cosas que han cambiado de TikTok, así que no te preocupes, hoy te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer para que tu cuenta de TikTok crezca rapidísimo, no te la baneen en visualizaciones y puedas generar ingresos a través de ella. Así que, ¡vamos allá! Listo, entonces empecemos. TikTok 2023. Han cambiado algunas cosas con respecto a subir contenido, con respecto a cómo vamos a trabajar las redes sociales. Recuerda, tengo un papel y lápiz. Estos clases que yo te estoy trayendo a través de YouTube son de alto contenido de valor, porque quiero que realmente te funcione, porque quiero que realmente empieces a generar sí o sí ingresos con Hotmart a través de las redes sociales, y en este caso, sobre TikTok. Primero, obviamente, lo ideal es que cuando tú te vayas a crear una cuenta de TikTok, número uno, la cuenta en la que tú vayas a crear tenga un correo electrónico exclusivo del nicho del rubro en que tú vayas a trabajar. Si tú trabajas nicho de belleza, un correo electrónico relacionado a ese producto, a ese nicho podría ser algo como, puede ser como, por ejemplo, lennybelleza.gmail.com, más rebajo de mail.com. Es simplemente para diferenciar y que de esa manera el correo electrónico que vayas a usar nuevo para TikTok esté seteado. ¿Por qué un nuevo correo electrónico? Porque así de esa manera vamos a crear una cuenta diferente. Recuerda que no puedes crear más de una cuenta con un correo electrónico en TikTok. Así que eso es lo primero. Lo segundo es que la foto, el nombre y la descripción estén sí o sí relacionados al nicho. Por ejemplo, yo te voy a mostrar aquí un claro ejemplo, una cuenta que yo creé para solamente el ejemplo de esta clase. Miren, esta cuenta se trata sobre lazos, ¿de acuerdo? Lazos para cabello. En este caso, el nombre que yo elegí fue un nombre más personal, como para que la cuenta diera ese enfoque de que es un perfil personal que quiere compartir contenido. Yo le puse lazos de Lili. Ese fue el nombre que se me salió, pero está relacionado al nicho. Lazos, que ese es el producto. La descripción es, ¿te gustan los lazos para cabello? Sígueme desde cero o aprende desde cero, sígueme. Y la foto es una chica volteada con un lazo. Entonces, ahí vemos que el nombre, la foto y la descripción están relacionadas al nicho o al producto. Este es el primer paso que tú tienes que hacer para que puedas tener la cuenta lista. Ahora, lo que te voy a enseñar aquí son cosas importantes que tienes que tener en cuenta, pero no vayas a tomar acción antes de no terminar de ver este video, porque al final he dejado algunas cosas que tienes que saber y cosas que no tienes que hacer cuando tienes tu cuenta recién creada para evitar que TikTok te la sancione, te la banee en visualizaciones y así reduzcas tus posibilidades de venta. Primero, ahora vamos a hablar sobre el contenido. ¿Qué tipo de contenido tienes que subir? Número uno, el contenido que vas a subir apenas la cuenta está creada es contenido de valor. ¿Qué es un contenido de valor? Tips, por ejemplo, si hablamos de lazos, tips para poder crear un lazo o un paso a paso de cómo se crea un lazo o, por ejemplo, materiales necesarios para las creaciones de lazos o, por ejemplo, cómo se hace un maxilazo, cómo se realiza, ¿me entienden? Ese tipo de contenido es un contenido de valor más no de ventas. ¡Ojo ahí! Lo segundo es que tienes que subir mínimo tres videos al día. Tu cuenta está nueva, necesitas moverla. Mientras más contenido le subas a la red social, muchísimo mejor. Yo te recomiendo que sean tres videos al día. Uno por la mañana, uno por la tarde y uno por la noche. Número tres, tienes que poner entre cuatro a diez hashtags por video y de tu producto, de tu nicho. Por ejemplo, si estamos siguiendo el mismo ejemplo de lazos, hashtag lazos o numeral lazos podría ser también numeral lazos para niñas, numeral moños, que también así se le conoce en otros países, numeral cómo hacer lazos, numeral haz un lazo desde cero, hashtags relacionado o numerales relacionados al producto. Número cuatro, vas a segmentar dejando un video al día. ¿Qué es la segmentación? ¿Hacia qué mercado? ¿Hacia qué país tú quieres que ese producto llegue? Por ejemplo, si te encuentras en un país que sientes que el producto, el valor es muy caro, entonces podrías segmentar hacia otro. Y la segmentación en TikTok es simplemente poner el numeral y el país hacia el cual tú quieres que ese producto llegue, el mercado hacia el producto. Número cinco, usar música viral. Mayormente siempre me preguntan cómo puedo encontrar el tema de la música viral. Pues tienes dos caminos. El primero es escuchando qué canciones te salen cuando consumes TikTok. Y si no consumes TikTok, es muy sencillo. Aquí tú estás viendo la pantalla de mi teléfono, de un video que yo estoy a punto de subir a TikTok. Para que tú encuentres la música viral, si ves en la parte superior, que es superior, tú tienes la opción que dice Añadir sonido. Le vas a dar clic a ese botón y van a salirte ahí canciones recomendadas. Yo no te recomiendo que elijas desde esta sección, sino que vayas a la lupita que se encuentra en la esquina derecha, donde está Recomendados favoritos, hacia toda la esquina derecha, lupita. Le damos clic y ahora nos va a salir un apartado más extenso, donde vas a tener muchos tipos de canciones. Para que tú reconozcas una canción viral, la canción mayormente va a tener este símbolo de TikTok al inicio. Obviamente también lo ideal es saber exactamente cuántas reproducciones tiene la canción. Para eso nos vamos a ir a la sección de listas de reproducción, donde aquí vamos a poder encontrar un poquito más organizado las canciones. Y una vez aquí dentro vas a ver que está por secciones. Puedes bajar todo hasta la carpeta que dice viral. La abres y aquí vas a tener varias canciones que están o han o son virales. Otra opción muy fácil es también buscar dentro de la carpeta trending. Aquí también vas a encontrar varias canciones que son, fueron o han sido o están siendo virales. Por último, si tú eres consumidor de TikTok, puedes guardar las canciones en la sección de favoritos. Y aquí te van a salir las canciones que has guardado, que es muy sencillo guardar una canción. Vamos a salir y te voy a enseñar cómo se guarda una canción. Entonces, si tú quieres guardar una canción, simplemente te vas a... voy a subir esto. Simplemente te vas al apartado donde está la foto de la canción, le das clic y luego le das clic a añadir a favoritos. Y así es como tú vas a poder guardar una canción. Si tú ya tienes la canción y la quieres agregar a tu video, le das a añadir sonido y solo te vas a la sección de favoritos y aquí la vas a poder encontrar. Y así es muy fácil encontrar música viral. Otra cosa que también tienes que hacer es responder o interactuar con los perfiles. Si dentro de esos videos que tú estás subiendo, las personas te están escribiendo y te están haciendo preguntas sobre cuál es el material, cómo se llama esa técnica, cómo se llama aquello, el nombre de lo que sea que te estén preguntando, respóndelo. Dale me gusta a su comentario, interactúa con ellos. Lo ideal siempre va a ser eso porque así TikTok va a saber que tu cuenta está siendo manejada por una persona real porque estás mostrando respuesta ante ello. Número siete, puedes seguir cuentas relacionadas a tu nicho. Pero anteriormente se había dicho que no podía seguir ningún tipo de cuenta porque el algoritmo se ve afectado. Ahora, si sigues cuentas relacionadas a tu nicho, o sea, a tu producto, también te puede traer un extra para que tu perfil se pueda hacer un poco más viral. Número ocho, puedes estar dentro de grupos de interacciones. Un grupo de interacción es donde tú pasas el link de un video, las personas se meten a ese link y empiezan a mirar todo el video, le dan like, le ponen comentarios y lo guardan. Cosas que tienes que evitar antes de los mil seguidores. Y aquí te traigo un claro ejemplo. Por eso creé la cuenta que te mostré hace un ratito para que tú puedas ver que realmente es así y notes el cambio. Primero, no puedes vender, ni ofrecer, ni usar palabras comerciales antes de llegar a los mil seguidores. No puedes poner, vendo curso de maquillaje. No puedes decir, inscríbete a nuestro curso online. Palabras comerciales son negocio, gana dinero por internet, genera ingresos, inscríbete a mi curso, curso, no sé, cosas sobre emprendimiento, la palabra emprendimiento también. Eso es solamente antes de que llegues a los mil seguidores. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Mira, te voy a enseñar aquí una cuenta que yo tengo para que tú puedas ver cuál es la diferencia o qué es lo que sucede cuando nosotros usamos palabras comerciales. Miren, esta es la cuenta que yo te había enseñado donde yo había estado creando contenido. Este es para un nuevo nicho. Este 2023 me estoy expandiendo a diferentes nichos, ya no solo belleza. ¿Qué sucedió? Yo usé palabras comerciales en el primer video que subí a esta cuenta de TikTok. ¿Cuál es una palabra comercial? Comercial negocio rentable, negocio rentable. Esta es una palabra comercial. Primera red flag que tiene TikTok hacia mi cuenta. ¿Qué más? Todo el contenido que yo dije o mencioné, que te lo voy a compartir aquí para que tú lo puedas escuchar, fue sobre emprendimiento. Le estaba diciendo a la persona que emprender en esto es bueno y que si le gusta que no siga. Error número dos. Escucha lo que yo digo. Negocio rentable para el 2023, la creación de lazos. La moda vintage está regresando, así que aprovéchala. Nosotros te enseñamos desde cero cómo lo puedes volver a un negocio tan rentable que vas a aprovechar un mercado que todavía no se ha explotado. Síguenos si te gustaría aprender más. Dije negocio como muchas veces. Puedes emprender en esto. Día a entender muy claramente que lo que te voy a enseñar es algo que es para que puedas ganar dinero. Fue muy claro. ¿Qué sucedió? Este video tuvo siete vistas nada más. Siete vistas. Esto es lo que sucede si tú empiezas tu cuenta de TikTok usando palabras comerciales, tratando de ofrecer un curso o tratando de vender algo. Eso es lo que sucede. A eso se le llama bloqueo de visualizaciones. O también lo conocen como shadow ban. Este video lo subí horas después de ese primer video y mira las vistas que tiene. Y en este video no subí absolutamente ni un solo mensaje de venta ni de negocio, ni de emprendimiento, ni de ganar dinero. Nada. Entonces, vamos a escuchar exactamente qué fue lo que dije. ¿Te gustan los lazos para cabello? Mira lo fácil que es hacerlos. Ideal para complementar el outfit de tu niña. Este tiene que ser tu llamado a la acción siempre. No te olvides. Otra cosa importante que no tienes que hacer cuando tienes la cuenta recién creada, y mucho menos si no has llegado a los mil seguidores, es poner algún tipo de link en el perfil o algún número de teléfono. Veo este error muchas veces que quieren poner el link del perfil y lo ponen en la sección de descripción, pegan el link ahí de la de Hotmart, de su WhatsApp, o ponen ahí su número de teléfono. Esa es la tercera red flag que TikTok toma de su cuenta. Eso que les quita alcance, visualizaciones y posibles ingresos. Así que no pongan ningún tipo de link en el perfil de ustedes. Si tienen la opción de la descripción, ya vimos que en la descripción tenemos que poner algo relacionado a nuestro producto, a nuestro nicho. ¿De acuerdo? Tiene que ser algo relacionado a nuestro producto o a nuestro nicho. No ningún tipo de link ni número de teléfono. Número tres, no puedes interactuar más de 20 veces por cada cuatro horas. ¿Qué sucede con eso? Si tú interactúas mucho, porque imagínate que tienes un video viral, se volvió súper viral y al día te están cayendo 200, 300 comentarios que tienes que responder. Lo que yo te recomiendo es que no interactúes más de 20 veces por cada cuatro horas. Porque si no, TikTok empieza a quitarte la opción de que tú puedas comentar. Y eso es perjudicial para tu cuenta. Así que si tú tienes un tipo de contenido que se volvió viral, trata de no interactuar más de 20 veces cada cuatro horas. Y por último, cuando le respondas a alguien, tu cuenta está nueva. Y si la persona está pidiéndote información de cómo estudiar eso, o cómo comprar eso, no usas la palabra como link o enlace en los comentarios. Si esta persona quiere saber cómo estudiar ese nicho, ese producto, o si hay alguna manera de que tú le enseñes, siempre respóndele de manera en que en este perfil te vamos a dar contenido de valor. Porque si estás antes de los mil seguidores y usas esas palabras como link o enlace, cuando llegues a los mil seguidores, esas palabras van a estar baneadas de tu perfil. Tú vas a poder escribir el comentario que tú quieras, pero la persona no lo va a poder ver. Así que ten cuidado y evita estas cosas antes de que tú llegues a los mil seguidores en TikTok. Cosas que tienes que saber para TikTok de este primer periodo del 2023 que en las actualizaciones se dieron. Número uno, cada vista que tú tengas en los videos es por persona, no por cantidad de views. ¿Qué significa eso? Significa que si tu mamá, tu papá o la persona a la que le compartiste el video vio el video 10 veces, no significa que en los videos o en las vistas que tú tengas de TikTok van a salir 10 vistas. Así la persona lo haya visto 10, 20, 30 veces, solamente es una persona. Por ende, solamente es una vista. Número dos, los primeros tres segundos son fundamentales. Los primeros tres segundos tu video tiene que impactar. Tienes que llamar la atención de la persona. Tienes que decirle algo que diga wow. Mayormente usa palabras como en tres minutos, en dos semanas, en poco tiempo. Por ejemplo, si estás trabajando el nicho de manualidades o lazos como yo, puedes poner algo como, ¿cómo hacer un lazo en dos minutos? Si estás trabajando comida saludable, podrías hacer, ¿cómo bajar tres kilos en dos semanas? ¿Cómo bajar cinco kilos en dos semanas? O por ejemplo, si estás trabajando el nicho de, qué sé yo, ve las artesanales, empieza tu negocio en una semana. Esas palabras ganchos son muy buenas. Ojo, recuerda que si vas a usar palabras comerciales, más de mil. Usa mensajes precisos de acción. Un mensaje preciso de acción, te voy a enseñar exactamente qué es. Entonces, en este video, uno de los mensajes precisos de acción son, es este de acá. Es un mensaje preciso, que es lo que yo le estoy diciendo a la persona que quiere, quiero que ella haga, que es que mire el video. Entonces, yo le digo a la persona, mira este video. La persona mira el video porque estoy dándole un mensaje preciso de acción. Eso es súper buenísimo para que la persona quede tal vez a mirarse el video completo hasta el final. Los videos actualmente que más están impactando duran entre 10 a 30 segundos. Número uno, porque no duran mucho. Número dos, si el contenido es de alto valor, estás excelentísimo. Número tres, llega al final donde está tu llamado a la acción. Cinco, si subes un video largo, considera subir un video que dure más de dos minutos. No menos, no entre 30 a dos minutos, no. La descripción de tu video es un filtro de búsqueda. Y esto es algo que es muy importante que tienes que tener en cuenta. Vamos a irnos nuevamente a esto. Y quiero que tú veas el video o quiero que tú veas la descripción que yo le puse a este video. Este video se llama lazo para cabello. ¿Ok? Lazo para cabello. Si yo me voy ahora al navegador de TikTok y yo busco lazo para cabello, quiero que veas qué es lo que puede salir. ¿Ves acá qué es lo que dice? Mira, lazo para el pelo o cabello. Ahí está, lazo. Vamos a bajar. Lazos para el pelo. Entonces, cuando pongas una descripción, no pongas una descripción como, sígueme y te enseño cómo, porque ahí estás reduciendo la posibilidad de tus vistas. Tampoco pongas una descripción como, aprende o te enseño desde cero, porque no estamos siendo claros y concisos hacia qué tipo de rubro queremos aplicar en TikTok. Así que la descripción es un filtro. Si tú estás enseñando una receta de cocina, por ejemplo, receta de cómo hacer un puré de calabaza, lo que tú tienes que poner en la descripción es cómo hacer un puré de calabaza desde cero o cómo hacer un puré de calabaza. Antes de los mil seguidores, tu llamado a la acción, o sea, lo que tú quieres que esa persona haga por haber visto tu video, siempre va a ser, sígueme. Y bueno, eso ha sido todo por este video de hoy. Espero que realmente te haya gustado y que hayas visto que realmente hay un tema impactante con respecto a TikTok. Esto lo agregas. ¿Te gusta? En cambio, mira este video de acá. Muchas gracias de verdad por ver este video. Espero que te haya gustado. Si ha sido así, ya sabes que me puedes regalar un súper like, que puedes comentar aquí abajito qué otras cosas quisieras ver para poder actualizar este 2023. Y pues de todas maneras también sabes que me puedes seguir aquí en mi cuenta de TikTok, donde siempre te traigo también contenido buenísimo. Estoy haciendo una sección en mi TikTok de seguimiento de cómo me ha ido durante las primeras semanas de enero en Hotmart para que tú puedas motivarte y puedas tal vez mirar ahí unas cosas. Acá traigo bastante contenido de valor. Traje también muchas clases gratis que las estoy uniendo y trato siempre de hacer live. Recuerda que yo hago live lunes, miércoles y viernes de 7 a 8 de la noche donde te traigo clases a través de TikTok sobre temas que tú me digas aquí en el video de YouTube o en otros lados. Pero pues también, obviamente, sígueme en el Instagram. También en el Instagram, aquí te traigo bastante contenido buenísimo. Te enseño mis resultados. Mayormente siempre estoy enseñándote los resultados de los chicos que están conmigo, mi equipo, pero obviamente de todas maneras siempre voy a ayudar a todas las personas que no puedan ingresar a un entrenamiento aquí con mis videos de YouTube. Igual, nada, ya sabes que me puedes seguir, que me puedes conseguir, que si cualquier duda o cualquier cosa que necesites, aquí abajito en los comentarios me dejas. Así que nada, chicos, de verdad, eso ha sido todo por el video. Espero que realmente les haya gustado, que les haya aportado y cualquier cosa o duda que tengan, ya saben, siempre estoy para ustedes. Les mando muchos besos, muchas bendiciones y que tengan un buen día. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.